que lo sepa, eres el mejor, tú y yo eres el mejor, te lo juro mira señores yo y él, no es broma tenemos una canción que me cago en la puta que te voy a decir que decía hermano, hermano no parla mucho tú estás bien sí, 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 está bien después de París vienes a mi barrio, ¿vale? lo sabes, fratello, lo sabes, inshallah inshallah ¿está bien, hermano? el mejor, el mejor sin hablar mucho, el mejor de la calle el mejor de la calle sin hablar mucho, hombre y que sí, hermano, eres un máquina por mis muertos eres un máquina no sabes cómo te escucho yo, te lo juro grande, hermano, te lo juro gracias y cualquier cosa que necesites ahí aquí estamos, ¿vale? que estamos al lado al lado el mejor gracias pasaron, por favor pasaron, chavales los que me escucháis escucharlo por mi madre que vais a flipar os vais a quedar un buen chavales Gracias por ver el video.